Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Los confrontó el sumo sacerdote Les ordenamos estrictamente Que no enseñaran nunca más El nombre de ese hombre Pero Pedro y los apóstoles respondieron Nosotros tenemos que obedecer a Dios Antes que a cualquier autoridad humana El Dios de nuestros antepasados Levantó a Jesús de los muertos Después de que ustedes lo mataron Colgándolo en una cruz Luego Dios lo puso en el lugar de honor A su derecha Como príncipe y salvador Lo hizo para que el pueblo de Israel Se arrepintiera de sus pecados Y fuera perdonado Nosotros somos testigos De estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo Dado por Dios a todos los que lo obedecen Les ordenaron que nunca más hablaran En el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Los apóstoles salieron del concilio supremo Con alegría Porque Dios los había considerado Dignos de sufrir deshonra Por el nombre de Jesús Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré Señor Porque me has librado Tañed para el Señor fieles suyos Dad gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Te ensalzaré Señor Porque me has librado Escucha Señor Señor y ten piedad de mí Señor, socórreme Cambiaste mi luto en danzas Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor Por la mañana el júbilo en danza Porque me has librado Del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan Tuve una visión en la que oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos La voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza La sabiduría y la fuerza El honor, la gloria y la alabanza Oí a todas las criaturas que hay en el cielo En la tierra Debajo de la tierra Y en el mar Todo cuanto existe Que decían Al que está sentado en el trono Y al cordero La alabanza El honor La gloria Y el poder Por los siglos de los siglos Y los cuatro vivientes respondían Amén Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra Y adoraron al que vive Por los siglos de los siglos Evangelio según San Juan Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Y lo hizo de esta manera Simón Pedro Tomás, llamado el gemelo Natanael de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo Iré a pescar Ellos contestaron Nosotros también vamos contigo Fueron y entraron en la barca Y toda aquella noche No pescaron nada Cuando ya amanecía Jesús estaba en la playa Pero los discípulos No sabían que era Jesús Hijos ¿Acaso tienen algún pescado? No, aún nada Echen la red al lado derecho de la barca Y hallarán Entonces la echaron Y no podían sacarla Por la gran cantidad de peces Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Oyendo Simón Pedro Que era el Señor Se puso la ropa Porque se la había quitado Para poder trabajar Y se echó al mar Pero los otros discípulos Vinieron en la barca Arrastrando la red llena de peces Porque no estaba lejos de tierra Sino a unos cien metros Cuando bajaron a tierra Vieron brasas ya puestas Y un pescado colocado sobre ellas Y pan Traigan algunos de los pescados Simón Pedro subió a la barca Y sacó la red a tierra Llena de peces grandes Ciento cincuenta y tres en total Y aunque había tantos La red no se rompió Vengan Y desayunen Ninguno de ellos Se atrevió a preguntarle ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor Jesús vino Tomó el pan Y se lo dio Y lo mismo hizo con el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús se manifestó A los discípulos Después de haber resucitado De entre los muertos Acabando de desayunar Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan Tú me amas más que estos Sí señor Sabes que te quiero Apacienta mis corderos Volvió a decirle Por segunda vez Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Sí señor Tú sabes que te quiero Pastorea mis ovejas Jesús le dijo Por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿En verdad me quieres? Pedro se entristeció Porque le había preguntado Por tercera vez Si lo quería Pedro contestó Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas En verdad te digo Que cuando eras más joven Te vestías y andabas Por donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Y otro te vestirá Y te llevará A donde no quieras Esto dijo Esto dijo Dando a entender La clase de muerte Con que Pedro Glorificaría a Dios Y habiendo dicho esto Le dijo Sígueme No solo No solo No solo No solo No solo Gracias.